Los policiales son una presentación de Vieja Estación Pizza Bar. Ampliando comunicados sobre hurto de vehículo, en la noche de ayer, momentos en que policías de seccional tercera de la ciudad de Tranqueras realizaban recorrida de rutina por barrio La Bolsa, ubicaron tirado entre las malezas el motor de la moto marca Jumbo Max color negra, matrícula FKR 398, la que había sido hurtada el pasado 29 de mayo. Herido de arma de fuego. En la noche de ayer, próximo a la hora 22.25, policías del Grupo de Respuesta Inmediata concurrieron a un llamado a calle Doctor Gonesquina Beaferri a barrio La Valleja, atento al llamado de un hombre herido de arma de fuego. Una vez en el lugar, los funcionarios actuantes ubican en el interior de una finca a FACP Uruguayo de 20 años, el que presentaba un impacto de bala en su brazo derecho, procediendo de inmediato a su traslado, cuando el hombre de iniciales EWDG Uruguayo de 60 intentó entorpezar la labor policial, debiendo ser detenido y de forma sorpresiva, el móvil policial es rodeado por moradores del lugar y personas que se encontraban alejadas del lugar efectuaron varios disparos de arma de fuego hacia los funcionarios policiales, no logrando impactar a los mismos. Asimismo, arrojaron piedras a los actuantes, resultando lesionado un policía y el mismo fue mordido por un can. Por otra parte, el móvil sufrió varios daños. Se realizó test de espirometría al detenido, resultando positivo, 1,30 gramos de alcohol por litro de sangre. Trasladado el policía a una asistencial, el médico diagnosticó escoriación en muslo izquierdo, mordedura de perro en muslo derecho y traumatismo dorsal. Vista la víctima en el hospital local, el médico diagnosticó escoriación en rodilla y además orificio de entrada sin apreciar salida de impacto de arma de fuego en brazo derecho. El indagado permanece detenido a resolución de la justicia. Estupefacientes, procesamiento. Policías de la Brigada Antidrogas de la División de Investigaciones abocados al cierre de bocas de venta de estupefacientes intervienen en barrio Misiones a posibles compradores de drogas NMRF, Uruguayo de 32, CASS, Uruguayo de 25, JDM de los S, Uruguayo de 20, ASS, Brasileño de 21, NRN, Brasileño de 21, CSM, Brasileño de 23, ICA, Brasileño de 27 y JVDACC, Uruguayo de 55, logrando incautar cuatro envoltorios de marihuana en un peso total de más de 8 gramos y un envoltorio con cocaína. Asimismo, se intervino a JESL, Uruguayo de 31, propietario de un kiosco ubicado en calle Dioniso Chiosoni, barrio Misiones, donde se estaría realizando la comercialización del estupefaciente. Conducidos a la sede judicial y finalizada la instancia, el magistrado dispuso el procesamiento con prisión de JESL como presunto autor penalmente responsable de un delito continuado previsto en el artículo 31 del decreto ley 14.294, en la redacción de las leyes 17.016 y 19.172, en la modalidad de ofrecer en venta o negociar de cualquier modo estupefacientes prohibidos. Rapiña, transeúnte, próximo a la hora 5.30 de ayer, momentos en que un joven de 18 años caminaba por calle Atilio Paiva al llegar a la intersección con Florencio Sánchez fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una moto donde uno de ellos desciende y le solicita que le informara la hora. Momentos en que el joven saca su celular, el hombre mediante amenazas le exige la entrega del mismo, apoderándose del celular, luego le exige la entrega de sus pertenencias, sustrayéndole una billetera de cuero conteniendo 100 pesos. En la madrugada de hoy, momentos en que MIVS Uruguaya 18 caminaba por calle Santiago Nievas al llegar a la intersección con Raúl Evaristo Tal fue sorprendida por un desconocido el que mediante un puntapié en el estómago le sustrajo su celular marca Samsung. Trasladada la víctima al hospital, el médico diagnóstico sin lesiones en este momento. Siniestro de tránsito, próximo a la hora 12.50 de ayer, se verificó un siniestro en calle Miguel Barreiro y Juan Vázquez. Momentos en que la moto Honda, guiada por NLCM, Uruguaya de 26, quien llevaba como acompañante a ID de los SC. Uruguaya de 6 años, circulaban por Miguel Barreiro con dirección sur. Al llegar próximo a esa intersección, chocan con la camioneta Fiat Modelo Estrada, matrícula IKQ 2647, guiada por NGD, uruguayo de 77 años, quien se encontraba estacionado por calle Miguel Barreiro en la misma dirección y pretendió emprender la marcha. Trasladadas las motociclistas en ambulancia a un centro asistencial, el médico diagnóstico para la conductora, poli-traumatizada leve y para la acompañante, poli-traumatizada leve escoriación a nivel de rodilla izquierdo y puño derecho. Por último, siniestro de tránsito próximo a la hora 22.10 de ayer se verificó un siniestro en Carámbulo y Francia. Momentos en que la moto Wiener, guiada por GRSF, Uruguayo de 19, llevando como acompañante al adolescente MRC, Uruguayo de 17, circulaban por República Argentina con dirección norte al avistar que en sentido contrario circulaba un inspector de tránsito de la Intendencia Departamental y por carecer de licencia de conducir y estar sin luces, regresó en contramano hasta Francia, realizando un giro a la derecha perdiendo el dominio del birrodado cayéndose al pavimento. Se hizo presente en el lugar una ambulancia de Semeco y visto por el facultativo, le diagnosticó para el conductor el politraumatizado leve en moto, lesión superficial en miembro inferior izquierdo para el acompañante politraumatizado en moto, traumatismo en tobillo izquierdo no presenta impotencia funcional. Ambos fueron dados de alta en el lugar. Se realizó tedespirometría al conductor con resultado negativo. En materia de información policial es todo hasta el momento. Los policiales fueron una presentación de Vieja Estación Pizza Bar.